Es la protesta de varios manifestantes indignados por la prohibición casi total del aborto en Polonia. La policía detuvo a varias personas después de que algunos interrumpieran la misa del domingo. Un grupo de personas se instaló en las puertas para proteger la celebración. Es el cuarto día consecutivo de movilizaciones contra la nueva ley. La situación es horrible. Estamos muy asustados. Estamos pensando en mudarnos porque, en serio, es difícil pensar que te puedas quedar embarazada, pensando en las consecuencias. El miedo a que no nos dejen conseguir la atención médica que necesitarías por miedo a ser cómplice de un aborto que ahora se trata como un asesinato. Estamos en el corazón de Europa, en el siglo XXI, y parece que alguien le está diciendo a nuestras mujeres que no pueden decidir sobre sus cuerpos, lo que es absolutamente escandaloso. Y por eso todo el mundo está tan enfadado y molesto con ello. Esta reacción se debe a la decisión del Tribunal Constitucional de considerar incompatible con la Constitución una ley existente que permitía el aborto por malformación del feto. Hasta ahora había alrededor de 2.000 abortos legales al año en el país, la gran mayoría de ellos efectuados sobre embriones con defectos congénitos. Sin embargo, el Tribunal ha dictaminado que solo se podrá justificar en casos de violación, incesto o si hay peligro para la vida de la madre.